...que la armónica haya desaparecido de la expresión folclórica. Lo que nosotros hacemos es manejar los repertorios que se manejaban en el campo. En el campo no se nos tocó el cuequito nada, se nos tocó un corrillo, un bar, una guaracha, se tocaba al tiempo una marchita. Y la armónica era parte de la expresión de los instrumentos. Hoy día la armónica desapareció y antiguamente estuvo en la boca del pescador, del sembrador, estuvo en bocas también del arriero. Pero el día de la armónica ya es más que nada un recuerdo. Por eso nosotros nos trajimos para tocar, para conversar y para hablar un poco de eso. Y además también el cuello, que yo le decía esto de entretenerse, cuéntate una mentira o que sea, decía mi mamá en la noche. Y a propósito de eso, hablando de la pobreza del arte, porque yo le decía antes que me encanta cuando la gente campesina tiene acceso a la modernidad. Bueno, en ese tiempo de la pobreza nuestra, no sé por qué cerca de uno no se entra en un viejo con alta plata. Allá me hubo que tener así un billete. ¿Y cómo se ganaba la plata? Se la ganaba con el... No, no, no pidiendo préstamos, no, no. No, no. Bueno, entonces se ganaba la plata este viejo vendiendo huevo. Vendía huevo, vendía huevo en Villamica, lo vendía por saco de huevo. Tenía, no sé yo, en esas micro normales, ya antiguamente me creía, te acordé la ría de la micro, en esas micro, la sacaba de huevo, se vendía dos sacos en un día. Y para eso tenía un criadero gallina, al ver, tenía unas 1553 gallinas, por lo menos. Pero además de la gallina, este viejo tenía unas hijas buenazas para la cascuela ya. Y el cobrador de la micro andaba a las vueltas de una de ellas. Pero el viejo le quería dar la pasada porque encontraba que el clavo era poca cosa para su hija. ¿Se han fijado ustedes que todos los viejos parecen que encuentran aquí unas pocas cosas para su hija? ¿Qué es eso, creyos? Entonces, para cortarles el cuento, de repente, esto de la gallina y el criadero de ave, empezó a mermar la cuenta de huevo. Pero empezó a mermar porque la gallina empezó a dejar de poner. Y el viejo se empezó a preocupar. Entonces alguien le dijo, no, si la gallina la dejaron de poner porque están pasadas de frío, hay que darle la avena y el aprecio quedársela calentita. Y otro le dijo, no, 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 las gallinas están dejando de poner porque el gallo nos está pisando. ¿Se han fijado que hay gallos que van a pisar las atardecidas? O poco más allá. Hay que tener cuidado si es que tiene naves, hay que amarrar el gallo de la patita. Y nos faltó el que dijo, oiga, ahí abajo hay un viejo que tiene unos gallos buenazos. Mi tío. Mi tío tenía un gallo que estaba vendiendo, que era chico, de la cancha partida, tríptico, gote pelado. Y llegó el viejo a tu vallazo, pero no estaba curado si las gallinas no ponían más. Entonces llegó André y le dijo, buenas tardes amigo. Buenas tardes patrón. Oiga, nos dijeron que usted estaba vendiendo su gallo. Sí, patrón, lo estoy vendiendo el gallo. ¿Y cuánto está curando por su gallo? Bueno, dijo, yo estoy pidiendo 250 mil pesos por mi gallo. ¿Quién oro en las patas? No. Pero quizás. ¿Qué importaba pinta el gallo? Diga, qué, caber el viejo como andaba curado, las 250 lucas y se las paga mi tío, pesca el gallo de acolada y se va para gallinero. Por estas luces que me alumbran, el gallo pisao. Lo soltó el gallinero y la gallina se afila para pisar con el gallo. Este gallo crestono pisó hoy día, todo el día, mañana, todo el día, y mañana amanece muerto en el pato. Y dos o tres gotes había dado vuelta para comarse el gallo. Pucha, el viejo se quería morir, había pagado 250 lucas y el gallo crestono muerto en el pato. Y lo va a recoger con tanto. Cuando lo lleve por aquí, el gallo le hace un ojo y le dijo, shhh. El gallo se está haciendo el muerto, lo pisaste a la gallina. No, el gallo la castigo. Bueno, ya, como va a ser ahora, a ver que nos vamos. Decirles que lo que nosotros hacemos acá es poner sobre el escenario un poco la picardía chilena, un poco la picardía de campo. Estos cuentos del tío son parte de la vida diaria que vive el campesino. Decirles, por ejemplo, que todavía está vigente mucho allá el verso, la guitarra, y la forma de hablar también de la gente campesina. Por eso, nosotros a través de este saludo que está transmitiendo la verdad, les mandamos un fuerte saludo a la gente de campo, especialmente, que debe estar disfrutando del festival, y gozando de tanta calidad artística que ha desfilado esta noche aquí en este local. Y al despedir, no queremos decirle gracias por habernos invitado al festival. Yo no sé si esta canción la canta o no, porque... Porque si yo la canto, nací a esta, anda a cantar con las mismas escenas todas las veces. Y si no la canto, nos falta la señora que me dice, ¡Oh, yo quería escuchar esa canción! Un día el tito Fernando me dijo, ¡Oye, Nostrosa, ¿cuándo voy a dejar de cantar el Timen Pimen? Cuando vos lo cantís, mandame su nueva. Y yo la canto, no me grabo, porque es un gran actor, se me lo dice.